¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cochas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar sobre Los Ángeles Lakers y sobre Russell Westbrook y su futuro. ¿Por qué? Porque, ya sabéis, Westbrook puede salir de Los Ángeles Lakers, es una realidad, sé que a muchos ya el tema de UFOS cansa y se hace muy cuesta arriba, pero han surgido nuevas informaciones que no son buenas para nada en absoluto para Russell Westbrook. No son absolutamente nada, nada, nada buenas, porque ya no estamos hablando de que Westbrook podría salir de Lakers para cambiar de franquicia, jugar en otro equipo, que si San Antonio, que si Utah, que si tal, que si cual, que si Brooklyn, no. No, 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 estamos hablando de que existe la posibilidad de que Russell Westbrook se quede fuera de la NBA, se quede fuera de la liga, que no le veamos jugar al baloncesto la próxima temporada si sale de Los Ángeles Lakers. Esta es la posibilidad que ahora mismo afronta Westbrook sobre su futuro. En primer lugar, podemos decir que el futuro de Russell Westbrook en la NBA podría estar en serio peligro si deja a Los Ángeles Lakers, ya sea a través de un traspaso, ya sea a través de un buyout o lo que sea. Puede estar su futuro en serio peligro, su futuro en la NBA, no su futuro solo en Los Lakers. ¿Por qué? Si escucháis el podcast de Brian Winhors and the Hoop Collective, Tim Borems de la ESPN reveló por qué Westbrook podría estar fuera de la liga si su salida de Los Lakers se llega a producir. La información privilegiada de la NBA citó que aún podría haber un mercado para Russell Westbrook, especialmente para los equipos que quieren vender entradas, ¿no? Pero sus perspectivas realmente no parecen tan buenas. Y ojo, no dieron nombres, no se dio ningún solo nombre de ninguna franquicia que esté interesada o no interesada en Russell Westbrook. Ahora, se dice que los equipos que puedan intentar algo con Westbrook serían esos equipos que tendrían un interés de vender entradas, ¿no? Entonces Westbrook sería como un atractivo de cara a los aficionados para que compren entradas y vean a su equipo jugar al baloncesto. Entonces, Borems compartió específicamente una conversación previa con algunos ojeadores de la NBA y señaló cómo dos levantaron la mano cuando se les preguntó si estarían interesados en Westbrook, si Westbrook llega a ser cortado. Esos dos equipos, ahora mismo, repito, no se sabe su identidad, no se sabe quiénes son, pero se conoce que la posición que ocupa Westbrook, pues esos dos equipos tienen esa posición bien asegurada, bien asegurada. Y no necesitan a alguien como Rush. Entonces, por supuesto, todos estos son solo rumores, conversaciones, especulaciones, pero cualquier cosa puede pasar en la NBA. Y teniendo en cuenta la capacidad de Westbrook para lograr grandes números, pues podemos hablar de equipos que pueden estar interesados y equipos que pueden mirar a otro lado y ya está. Porque al final, no olvidemos todo el tema de Westbrook que está pasando ahora, que esto puede echar para atrás a múltiples franquicias, pero también no olvidemos lo que es Westbrook. MVP, promediar triple doble por partido en más de una temporada, etcétera, etcétera. Esto tiene su valor. No obstante, este último informe, pues bueno, destaca también el razonamiento del exagente de Westbrook sobre por qué le aconsejó que se quedaran Lakers. Todd Fischer y Rush se separaron por diferencias irreconciliables, recordarlo, ¿no? E insinuó, cuando ya se separó y se hizo oficial que se separaba de Westbrook, insinuó que el Gore, pues bueno, tenía que quedarse en los Lakers y que él se quería ir a otro equipo. Ahora, con la posibilidad de un cuarto intercambio en cuatro años, el mercado les dice a los Lakers que deben agregar valor adicional con Russell en cualquier escenario comercial. E incluso entonces, tal intercambio puede requerir que Russell abandone inmediatamente el nuevo equipo a través de un buyout. Esto es lo que dice Fischer sobre Westbrook. Creo que este tipo de transacción solo sirve para disminuir el valor de Russell y su mejor opción es quedarse con los Lakers, abrazar el papel de titular y el apoyo que ofreció públicamente Darvin Ham. Russell Westbrook es un jugador Hall of Fame y lo demostrará nuevamente antes de retirarse. Russell Westbrook es un jugador Hall of Fame y lo demostrará una vez más. Estas son las palabras de su exagente, el agente que tuvo Westbrook durante los últimos 14 años. Y este le recomendaba quédate en Lakers, no te vayas, quédate en Lakers. Coge el apoyo de Darvin Ham, abraza el papel de titular y quédate en Lakers. Porque si sales otra vez traspasado, 4 traspasos, 4 años, tu valor se ve reducido considerablemente. Y esto puede provocar que Westbrook se quede fuera, ya no de Lakers, sino de toda la liga ahora. Cuidado con esto. Y aquí hay muchas preguntas. Preguntas como, ¿cómo un jugador que ha sido MVP? ¿Cómo un jugador que ha sido estrella, que es All Star, que es estrella, que posiblemente será Hall of Fame de la NBA? ¿Cómo alguien así no puede llegar a tener nada en cuanto a posibles destinos o equipos interesados? ¿Cómo un jugador así puede quedarse a lo mejor fuera de la liga o por lo menos se rumoree esta idea? O sea, aquí hay que decir y aquí hay que destacar muchas cosas. Y creo que también Westbrook tiene que hacer una evaluación de lo que ha sido él como jugador en las últimas temporadas. Realmente. Creo que lo debe de valorar. Y creo que debe de replantearse muchas cosas. Porque si los Lakers han hecho cosas mal, pero también Westbrook. Y que ahora salgan informaciones donde se dice que Westbrook se lava las manos y mira hacia otro lado porque no quiere ningún tipo de responsabilidad en cuanto a posibles errores que ha cometido el Lakers. Habla muy mal de Russell Westbrook. Y el hecho de que la gente, las otras franquicias no están interesadas con él o no vean deseo en obtener a Westbrook en otras franquicias, repito, no vean ese deseo de otros equipos de obtenerle, es muy preocupante. Y eso demuestra que algo Westbrook no ha hecho bien. Aunque no lo quiera ver, algo no ha hecho bien. Y es la realidad. Porque hay otros jugadores que a lo mejor son problemas... Kyrie Irving. ¿Por qué Kyrie Irving tiene tan pocos equipos interesados? Concretamente solo Lakers. Porque algo ha hecho mal. Y aquí podemos entrar en el tema de la vacuna, en el tema de lo que sea su comportamiento, lo que sea. Pero algo. Hay algo que produce eso. Y Westbrook tiene que pensar qué es lo que ha hecho que haya producido que no haya mercado para él y que ahora incluso se diga que puede quedarse fuera de la liga. Y es algo preocupante, de verdad. No sé vosotros qué pensaréis acerca de todo esto. No sé vosotros qué pensáis acerca de qué ocurrirá con Westbrook. ¿Creéis que saldrá traspasado Lakers? ¿Creéis que será cortado por su nuevo equipo? ¿Creéis que se quedará fuera de la liga? ¿El año que viene veremos en la NBA a Westbrook con la camiseta de San Antonio, de Brooklyn, de Utah, de Lakers o de quien sea? ¿O vamos a ver un Westbrook en su casa y ya está? No sé vosotros qué pensaréis acerca de todo esto. Por lo menos en la cajita de comentarios. Pero es preocupante, sinceramente. Y da mucha pena que un jugador como Westbrook, que ha sido MVP, que ha estado, pues bueno, siendo estrella de la liga durante muchos años. Ahora mismo su precio, su valor, se haya reducido tanto, 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 que incluso se rumore que no tenga sitio en la liga. Y que sea la propia liga la que le pegue el empujón y ponga un punto final o seguido a su carrera en la NBA. Es muy triste que no sea él mismo que diga, oye, me voy de la NBA. No, es la liga la que te pone en tu sitio. Y eso es triste, es muy triste. Si se llega a producir esto, que espero que no, es muy triste. Like, subscribe, como siempre os digo. Grandar la familia, obviamente, lo más importante. Y nada, nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Ponérmelo todito por aquí abajo. ¡Naaaaa! No, 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 no Gracias.